Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles en más de los recuerdos de nuestra novena verde. Y hoy vamos con un 22 de mayo, pero del año 2013. Los Pericos fundieron el acero, Sandy Madera pegó par de cuadrangulares, Omar Espinosa caminó siete episodios y la ofensiva verde se destapó con 22 hits sobre el picheo de Monclova para vencer al equipo acerero por 15 carreras contra dos. La victoria se la llevó Omar Espinosa, siete entradas, ocho imparables, par de carreras, abanicó a cinco enemigos y no dio base por bolas. Una gran actuación por parte de Sandy Madera con esos dos home runs, con lo cual llegaba a nueve. Además, el Hacha Castillo llegaba a dieciocho por el equipo de los Pericos que se llevaban una importante victoria sobre el equipo de los acereros en el parque Hermano Cerdán. Continuamos con más de los recuerdos de nuestra novena verde a través de las redes sociales. No lo olvides, quédate safe and home. ¡Suscríbete al canal!